Bueno, Juan Carlos, encontró una sorpresa con una producción de cebollas fuera de lo común, hay que decirlo. Sí, la verdad que sí. A mí también me sorprendió porque hoy la llevamos tras el A, esta chica que da clase de ahí de un negocio, y me dijo ella, dice, pucha, dice, hacerlo público, dice, porque es muy importante. Yo ya vino a ver la huerta la vez pasada también y me felicitaba por la huerta, y dice que está muy lindo, que se lo cual antes, y ella sabe mucho más que yo, ¿no es cierto? Por supuesto, porque, qué sé yo, es en esto, ella está en esto. Bien, ¿cuánto pesó la más pesada? La que pesé hoy, pesó 880 gramos, y ahora está, puede que a lo mejor pesan un poquito más, no sé. ¿Cuánto hace que tiene huerta usted? Bueno, casi antes hacía todos los años, nada más que hacía un año o dos que no hacía, pero ahora el precio que está todo, me gustó, digo, ahora vale la pena. ¿Y cebolla había tenido en otro momento? Sí, sí, sí. Pero lejos de ese valor. No, nada que ver. Había sacado cebollas muy grandes, muy lindas, sí, pero uno de este, grandón, no. ¿Cuál será el secreto? No, no sé, si va en la tierra o en mover mucho la tierra también, eso quiere decir mucho porque la cebolla precisa de tierra muy floja. Calculo que sería eso. Pero la cebolla no es lo único que se destaca, acá vimos otras cosas también, ¿qué más tiene? Sí, bueno, hay tomate, hay zapallo banco, hay zapallo verde, hay otra clase de zapallo que no sé cómo se llama, porque esa nació de Huacho acá y no sé de dónde salió. Después tenemos tomate cherry, hay ají, hay zanahoria, y sí, hay un poquito de todo. Tiene para consumir verduras todo el año con esto, ¿no? No le alcanzo a consumir tampoco. Le llamo yo para verduras, son medio esquivo. Bueno, y acá se vende algo de la producción también. Sí, porque por ahí vienen a buscar, porque es como es, lo casero. Acá no hay nada, acá lo único que hay es lo que sale y sale de la tierra y no hay otro. Bueno, vamos a pesar una nueva que tenemos ahí a ver si superamos la marca récord. Vamos, vamos a pesarla, a ver qué pasa. Juan Carlos, bueno, superamos la marca que teníamos de 880 gramos, 850 vimos recién acá en la balanza, apareció una nueva candidata. Sí, la verdad que me sorprende a mí mismo, porque que pese un kilo noventa, es algo de no creerlo, ¿no es cierto? O sea que si yo hubiera ido a decir que saqué una cebolla un kilo, un kilo noventa gramos, me iba a decir, ¿qué viejo mentiroso? Menos mal que sale en la TV pública regional, si no, no le cree nadie. Sí, no, no, la verdad, y es un canal serio, así que sí, lo críen todos. La verdad que sí, yo les agradezco mucho, la verdad que me sorprendió porque me dijeron, no, es que haga esto, que si yo lo decía no me lo iban a creer, por eso lo hice. Así un concurso no la acertaba nadie. No, no, ¿quién va a acertar? Ni yo le hubiera acertado tampoco. No, si a mí me hubieran dicho una cebolla de un kilo, le hubiera reído. Sí, bueno, es increíble. Gracias. Gracias. Gracias.